A mi me dijeron, oh Lazar Schiffer, mírate esto, el trailer del capítulo 167 de Burló Y mi primera impresión es, me cago en la hostia Estaba feliz con Bachira, estaba feliz con su evolución, estaba feliz con su fútbol, estaba feliz con todo Pero no, 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 tuvo que venir el hijo de las putas nalgas del autor para tocar al personaje y escupiteármelo No es la primera vez que me escupiteé en la Bachira, no, 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 que va Me lo hemos escupiteado varias veces, igual que a Nagi, a Reo y a otros Ya es como algo natural, o sea, darles su chance y que ganen al protagonista Y Sagi no puede ganar todos los partidos, si me van a hacer al Bastamioni sin visto, creo yo que me lo van a hacer Porque sí, porque la serie se trata de que, oh, la evolución del protagonista como delantero Y para eso tenemos que hacer que el Bastamioni sea como el Bayern Real que no pierde un partido de Bundesliga Si quieren hacerme eso, mira, dígaslo, o sea, el autor hubiera dicho, mira, el Bastamioni va a ganar todos los partidos Y Bachira no va a servir para nada, porque es lo que voy a mostrar, Bachira no sirvió para nada Y este, porquería, que en todo lo que vi, no hizo nada Me lo vendieron más que ver la pelea esa de Ichigo contra Edwards O sea, una porquería mayúscula Y Kunigami es la misma, el mismo término, la misma palabra, el mismo significado Todo lo que a ustedes se les salga de las nalgas decirme, porque es verdad O sea, si a mí me dice, Kunigami ha evolucionado que le puede quitar la pelota a Bachira en uno versus uno Hasta yo creí que le podía quitar la pelota y cuando lo vi en esa ocasión La primera decepción fue esa La segunda decepción fue la siguiente En el capítulo 166 vi una combinación muy linda de Bachira y Otoya Cosa que hasta aposté que podía ser gol, porque, señor, o sea La única combinación que yo he visto de Otoya ha sido con Kazura Y si mal no me acuerdo, esa combinación terminó en gol Porque Kazura tenía buenas habilidades Y Bachira le sobra entre Kunigami y Bachira Gana Bachira porque Bachira tenía varias armas a su favor Y además, si mal no me acuerdo, como mismo dijo Noel Noah El Barcha le ganó sin tener a Bachira ni a Otoya Le ganó el equipo Noel Noah teniendo a Nex y a Kaiser Solo teniendo un simple delantero y a otros más que mi jugo yo Que son más débiles que Otoya y Bachira Y pierden, pierden, señor mío ¿Cómo? No tiene sentido O hace explicación lógica Como Bachira, que está Mucho mejor que Isai Y Kunigami puede perder con uno, pendejo No, es así El Master Munich no le ganó al Barça la primera vez Que eran más débiles y ahora que son más fuertes le ganan ¿Qué sentido tiene eso, señor? Ninguna O sea, me trolearon el partido en tiro Son porquerías mundiales